Qué tal, bienvenidos una vez más a un nuevo video para mi canal Y ya está el nuevo modo de juego en game, vamos a probarlo A ver qué tal, y recuerden, recuerden que si te está gustando el video me ayudan muchísimo con tu like Y la espera, la espera ha terminado ya Vamos a ver qué tal es el modo de juego Recuerden, recuerden que si les está gustando el contenido del canal me ayudan muchísimo con tu suscripción Todo está en juego, el equipo de héroes reaparece al ser eliminado hasta que se encuentren las 6 gemas Ahí se ven los Chitauris Y ahí está el Stormbreaker Los guantes de Iron Man El escudo de Capitán América Y el Arco de Hawkeye Estamos jugando directamente desde una PS4 Se ven muy bien las gráficas, como se ven desde aquí Y solamente hay que esperar la partida Puede ser que nos toque con los Chitauris O ser del bando de los Vengadores Chitauris está en camino, eliminan a su ejército antes de que consiga las 6 gemas del infinito Y si nos eliminan podemos recuperarnos Y vamos a ver qué nos va a tocar como primer arma Ya de cajón nos está dando una metralladora y una escopeta de color azul Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando Estamos ya descubriendo Sí señores, tráiganme a Thanos Mira nada más el Stormbreaker Vamos a ver Hostia que Empezar a recolectar Vamos a ver qué tal Se supone que ahora van a lanzar las gemas Ya que Hay que defenderla Vamos a ver en qué parte Aún no se ve dónde está Aún no se ve Y ya está Ya estamos en la batalla final La gema del alma está en camino Ok, vamos a ver dónde está la gema del alma Vientos Vámonos Otra arma ¿Dónde quedan aquí todos? El escudo de América Aquí está Mira nada más señores El escudo Un papá Se ve muy, muy guay Un rebota, rebota y regresa Bien, bien La mujer está en camino Vamos a ver dónde cae Ahí tenemos a América Ok, alguien ya está construyendo de este lado Y van los Chitauris Vamos a ver cómo nos toca Bien, nada más Qué potente está este Stone Breaker Sigamos, sigamos Que un diario Siguiente Una gema de poder Y ahí lleva a todos El poderosísimo Thanos El loco Thanos Ahí está Thanos O ¡Soyente, Craig! ¡Soyente, banyak気 funcíto! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Nos acaban de llenar! ¡Wow, wow, wow! Recuerda que si te está gustando el video me llena mucho con tu like. Estamos probando aquí Modo de juego D Endgame Y tenemos aquí la gema Se ve muy guay Ok, sigamos defendiendo Lo que nos hace falta Es un transporte Seguramente viene Thanos Si es, si es, si es Viene a este lado Uy, uy, uy Vamos a abrirlo Miren, vámonos ¿Qué sigue, señores? Viene a este lado Viene a este lado No Ne No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!